¿Cuándo y cómo emanciparse? El Instituto Navarro de Deporte y Juventud ha elaborado una guía para orientar a los jóvenes navarros. Además de ser un manual o una guía que va a dar respuesta a muchas consultas o cuestiones que se nos plantean a la hora de adquirir o alquilar o construirnos una vivienda, también este manual va a ayudar a reflexionar sobre cómo queremos hacerlo, a reflexionar qué es lo que más necesitamos o qué es lo que más se acerca a nuestra situación. En 2017, 358 jóvenes accedieron a una vivienda protegida. Además, casi 2.000 viven arrendados en viviendas de protección oficial. Son casi la tercera parte de los titulares de este tipo de viviendas. De 25 a 29, puedo adelantar más o menos, estamos alrededor del 50% de la juventud en Navarra. A partir de los 30 a 34, el ascenso es muy importante y llega casi al 80% de jóvenes que ya están emancipados. Otro de los objetivos del Ejecutivo Foral es seguir fomentando las rehabilitaciones realizadas por parte de jóvenes en zonas consolidadas con el fin de regenerar y rejuvenecer zonas envejecidas. Se han editado 500 ejemplares de esta guía.